Preparate para lo que se viene de arranque Preparate para lo que se viene de arranque Preparate para lo que se viene de arranque Hola, hola, hola Ya ¿Puedes chequearlo nomas? Porque a veces se detiene automáticamente y sale Todo lo contrario Todo lo contrario Pero ya íbamos, íbamos Como la tele Iron Riders es otro leve 1, 2 y 3 ¿Cuánto? ¿Qué tal gente? Tal como lo habíamos estado anunciando Mediante historias y publicaciones Y como ustedes también lo habían estado pidiendo Hoy estamos con Andy Rojas De Marketing de Senda Y con Luis de Iron Riders Mostrando el tatuaje Con Luis de Iron Riders Para que nos cuenten todo sobre las nuevas modificaciones Que le han hecho a esta Patagonia 169 De Senda Bueno, como pueden ver acá es la Patagonia 169 Que ya de fábrica básicamente Se la mandamos y se la encomendamos acá A Luis y a la gente de Iron Riders Para que Haga lo que ellos mejor les parezca Bueno, en realidad yo tenía una idea, ¿no? Que la respetaron por completo Que no la respetaron para nada No la respetaron para nada Pero nada, quedó en la moto, quedó bravaza Yo llegué y me quedé así, guau Bravaza la puta madre Estamos en vivo Bueno, como ustedes saben Senda es una marca Que desde un inicio nos ha apoyado acá en The Rank Que nos ha abierto las puertas para grabar Ya varias de sus motos que pueden encontrar Estos videos en nuestro canal de YouTube Siempre que tengo la oportunidad de mencionar Andy Trata de ver estas formas distintas De hacer publicidad, que nosotros veamos las motos No solamente como viene de fábrica Sino también lo que se le puede hacer, pues, ¿no? ¿Cómo así decidiste mandar la moto donde Iron Riders? Bueno, este... Siempre hemos querido tanto, este... Bueno, mi persona como gerencia Hemos visto varias veces este tipo de motos Por eso la trajimos, ¿no? Porque nos gusta el estilo Pero siempre queríamos verla modificada, ¿no? Y poco a poco vimos trabajos que ellos ya habían hecho Estábamos en eso, creo, desde el año pasado Que queríamos lanzarla para el ExpoMoto Pero no hubo ExpoMoto Entonces, dijimos ya... Normal, ¿no? Vamos a mandarla y hay que tunearla A ver, la tuneamos y la presentamos en toda activación Evento, pollada que haya La metemos, la metemos Entonces, me contacté con Luis Le dije... Le comenté el proyecto Le dije más o menos la idea que tenía No la respetó para nada Y... Pero ahí quedó la moto, pues, ¿no? Tal cual, como puedes ver La moto quedó gravaza Claro Luis, no es la primera Patagonia que toca, ¿no? Si tengo entendido No, claro, ya hemos hecho un... Bastantes Patagonias Pero es... Creo que la cuarta que hemos hecho de manera total, ¿no? Pero siempre con su toque particular cada moto ¿Qué cambios tenías en mente para esta moto? En realidad, básicamente sí Son los cambios que quería Que era el... El tema del colín La primera idea creo que era un colín tapizado Todo tapizado Y me dieron la opción de ¿Por qué no le ponemos este... Con esta cúpula de fibra y todo esto? No, lo que pasa es que queremos que... Grabé gente que de repente No quiere andar solo en la moto, ¿no? Quieren sacarlo Entonces, no, te lo hacemos desmontable Entonces, no, quiero llevar a alguien Entonces, por si no saben... No sé si lo... Sí, si quieres, retíralo Eso se... Eso sale Es desmontable Es desmontable Entonces, si por ahora o ve Necesitas llevar a alguien Simplemente lo sacas Que se lo ponga de casco, pues, ¿no? No sé... Ahí verá Ahí verá, lo guardas Lo puedes hacer más en la mochila Pero... O sea... Cosa que puedes utilizar el... Todo completo, ¿no? Esa fue la idea El tema del faro Que esté más bajo Que tenga un timón... Un algo deportivo Eh... Luis me insistía con el tema de la pintura Yo le decía No, la pintura déjala así Yo le digo... Por favor, ahora hay que hacer la pintura Pintura, pintura Dije, no... Ya, hazle dos líneas, le dije Ya... Ya cuando lo iba a recoger He visto que la han pintado toda, ¿no? Pero en el carepalo Encima subió una foto Del tanque dorado todavía Dorado, plateado No, no creo que sea la Patagonia Ni de etiqueta todavía Ni de etiqueta No, no creo que sea esa Debe ser otra, ¿no? No, pues... Al final veo que si era la... La moto Pero no ha quedado bravaza Para que... Este... Bueno, no sé si en la cámara se ve Pero los detalles que tiene la pintura Eh... ¿Cómo se llama esto? Son perlas Eh... Es una pintura perlada Y entonces en el sol Una luz brilla bastante bien O sea... Me dejó con la boca abierta Y las líneas que ha dado Pues no... Está bastante buena la moto Luis, cuéntanos ¿Qué cambios le has hecho? A alguien nos dio un concepto, ¿no? Hacerla más café Más clásica De lo que viene en fábrica Entonces comenzamos en primer lugar Darle un poco más estética Al guardabarro delantero Como el guardabarro delantero Es delegado y es bonito Solamente lo hemos recortado un poco Para que tenga una precisión Y sea más bonito En el caso del faro Hemos tenido que alinear con el tanque Porque fabrica el faro Con el tacómetro viene más arriba Y al cambiar el timón Tiene que verse más compacta, ¿no? En ese sentido hemos tenido que bajar el faro Unos tres centímetros Y tal cual el tacómetro Después hemos fabricado un cluman Que es el timón que estás viendo ahí Que es en acero al carbono, ¿no? Pintado automotriz Y después hemos tenido que modificar Toda la parte de la estructura trasera En este caso Siempre lo común Lo que hace la gente Es este Arceler del clásico U-Ball, ¿no? Del chasis En este caso hemos jugado con el asiento O sea, hemos jugado más que todo Con la percepción En el caso de la moto Ya viene alineada De alguna forma O sea, te ahorras chamba En realidad Y nosotros hemos querido jugar De alguna forma Cosa que no habíamos hecho antes Con el asiento O sea, todo el asiento es de metal Y el colín también es de metal No es este No es este Fibra Ya no trabajamos con fibra Todo es este Moldeado de metal En ese sentido Hemos trabajado el asiento Como Andy quería Y también, no sé Ya te comenté en otra entrevista Por ejemplo De que la gente Casi no viaja sola Entonces siempre quieren este Viajar con alguien Siempre jalan a alguien Entonces Para que no haya ese problema De que Vaya solo Tampoco de que sea incómodo Hemos hecho un asiento Este Bi plaza Andy nos dio una idea Que era el clásico Colín De De espuma Y tapizado Pero nosotros le explicamos De que ese es este Es incorrecto Porque es peligroso Entonces lo que Lo que sería más correcto O lo que es más correcto Es hacer un asiento largo Y poner el colín Cosa que estéticamente No se ve mal Se ve genial Y puedes este Usarlo cuando guste Solo O con compañero Al modificar el asiento Hemos tenido que alinear Las tapas Porque las tapas de fábrica No vienen alineadas Con la modificación Que se hace Entonces en ese sentido Hemos tenido que modificar Las orejas de la tapa Para que quede cuadrada Eso es la cuestión De estructura De la moto Muy aparte De que la luz La luz trasera Ya que no hay Ya para darle más estética Le hemos fabricado Este Unas hendiduras Con unos cortes Para que se pueda limitar Tanto la luz de freno La luz de peligro Y las direccionales En el caso de la placa Para que se vea Para que tenga una estética Más compacta Le hemos puesto al lado Lateral de la moto ¿No? Le hemos fabricado Su porta placa Le hemos puesto justo en el eje Y queda perfecto ¿No? Al menos para nosotros Después lo que hemos hecho Es todo el trabajo de pintura El trabajo de pintura Andy nos dijo Que sea sutil ¿No? Porque quería que se conserve La El concepto de senda Como mayormente Las venden Entonces bueno Quedamos con el color Trabajamos con el tono Y les dimos Los detalles de dorado Y de negro perla ¿No? La chava de pintura Es todo un trabajo Brutal ¿No? Porque tienes que hacerlo de cero En realidad No encima de la De la pintura de fábrica Mayormente mucha gente Lo hace encima de la moto De fábrica Pero con el tiempo Se levanta y queda mal ¿No? Entonces tenemos que Despintar toda la moto Y trabajar en función De los conceptos que se hacen En este caso por ejemplo Primero todo es dorado Es como tú dices Que le mandamos a Andy Claro porque vi que publicaron Ustedes el tanque En varios procesos No todo plateado Después dorado Claro Y yo le dije a Andy Lang Mandaba pintar Él me dijo No, no se que pasa No es mi moto No es mi moto Si en realidad Para hacer esas líneas doradas Que no es sticker Todo es pintura Tiene procesos ¿No? Primero es de pintar la moto Echarle aluminio Que es lo que ustedes veían El plata Después echarle el dorado Con aluminio Después tapar Todas las líneas Que van a quedar Con el dorado Después echarle el negro Y al último el verde Después de eso Tienes que barnizar Y todo el chongazo De que no quede ninguna pereza O sea que no se note Ninguna caneló Ninguna línea Entonces Es otra chamba Después de pulir Y bueno que quede como queda Y por eso 200 soles de esa chamba Ya Está grabando ¿No? Si, si Ahora cuéntanos Que le has hecho a la parte Que justamente es la que da La cara a la cámara ¿No? La parte del tubo de escape Que ahora suena más fuerte Suena mejor Se ve distinto Si claro en realidad Este... Conservamos la línea La línea de escape la hemos conservado Y le hemos fabricado el terminal En gasolina inoxidable En este caso es mate ¿No? Le hemos forrado Con cinta tricalórica Toda la línea Tiene un... Y eso le da un toque Un poco más clásico O sea se ve más... Más paja pues la... El escape ¿No? Pero que comentarios recibiste ¿Lo llevaste a senda? La están vendiendo Está de puta madre Este... ¿Dónde la consigo? Y... Porque pensaban que era otro modelo Nuevo que habíamos traído No hermano La monto tal cual Solo que si tu quieres La puedes tunear De acuerdo a tu presupuesto ¿No? Porque no es que tengas Que pagar un montón Puedes... O sea si tu tienes 500 soles Ellos pueden hacer lo que... ¿No? A partir de mañana La van a encontrar en tienda ya fija Y en los eventos que tengamos Si o si la van a ver Y... Por ahí que algunas fotos más Que... Que nos van a hacer ahí Nuestros amigos de Iron Ya hemos pactado ahí Ya hemos pactado Tenemos ahí un acuerdo Ah su madre Exclusividad Exclusividad Así que... Que se olviden Ni lo llamen Por las puras sedes Por las puras sedes No lo van a atender Más bien Tú manejas su celular Yo sí Yo tengo el Whatsapp de Iron Rider Así que... Claro eres tú Para que la gente tenga una idea Porque hay mucha gente que la ve Y piensa que así tal cual O sea se ve bonita ¿No? Pero a veces puedes alocarte un poco Y hacer algo más bravo Algo personalizado Algo tuyo ¿No? A uno le gusta un modelo Se lo compra Y está feliz Pero... Uno siempre quiere tener un diferencial ¿No? Sentir que tiene algo único Y la Patagonia se presta para eso justo Eh... Luis una pregunta Todo esto... Todos estos cambios Un pata que lleva una Patagonia Y quiere hacer de repente Unos cambios similares Con cien soles las... Más tres chapitas Más tres chapitas Una cosa es cuando alguien muestra una foto Una moto en foto ¿No? Claro Y otra es cuando la ves en vivo Y la oportunidad que nos da Andy Mediante senda es este... Es que la puedas ver ¿No? Porque nosotros hemos visto trabajos O sea respetamos ¿No? Que la hagan gente pero... Si la haces un taller Tiene que quedar bien ¿No? En este caso Todos los detalles Tienen que ser compactos ¿No? O sea el trabajo acá No es de una persona Si no es de un equipo Es de varias gente Entonces hablamos de estructuración De tapizar De moldear metal De pintar Hacer un timón Etcétera, etcétera, etcétera En este caso Esta chamba La hemos cotizado en 3.800 soles Pero como dice Andy O sea tú le puedes poner un timón Y ya le haces un toque diferente O puedes tener un presupuesto Y en función de eso También se maneja ¿No? O sea tú sabes que cada detalle Suma pues Daniel le puso una cúpula Por ejemplo Se ve otra cosa la moto Es más compacta En la cuestión del asiento Y es más glacial O sea es más delgado Y esta chamba también es otra chamba Es otro presupuesto también Claro La realidad creo que la gente se proyecta Que de repente no hacerlo de una Porque también lo pueden hacer por partes ¿No? Empiezo por el timón Después O sea lo que yo haría ¿No? Si no tengo el presupuesto Yo creo que empezaría por el cojín Luego agarraría el timón Luego por ahí que le escape Y así hasta que ya Oye hablamos de Y la competencia ¿Para cuándo? Ah ya le meto Espera Ya se me ocurrió Retamos ahí Bueno como todos sabrán Ahora hay un club Patagonia Que comenzó con dos Tres Ahora en el grupo de Whatsapp Hay veintiséis Veintiséis conocidos ¿No? Porque que te compren que encendan Y que no se unan al grupo ¿Cuántos sabrán? Pero más de uno ya lo ha modificado Algunos se han Iron Riders Otros por su cuenta En otros talleres, etc. En sí, la misma moto Que se lo ve en fábrica Pero tú las ves ahorita En fila todas Y cada uno tiene su toque distinto Nosotros como marca Y a mí pues como marquetero Lo que me interesaría hacer Pues hacer rodadas Por ahí que hacer algún encuentro Creo que te comenté De repente hacer algún concurso De tu Patagonia La Patagonia más tuneada ¿No? Cosas así Y de repente sorteamos algo O regalamos una moto O un casco No sé Lo que mi gerente Mi amable gerente me dé El tiempo, el tiempo ¿Qué tiempo? Ah, ya, ya, sí Verdad, verdad Ya, Luis Ya que nos dijiste que Con veinte soles Ya que cada vez baja más Veinte soles Cada vez lo hunde Ya, Luis Ya que nos dijiste Más o menos El presupuesto aproximado De lo que cuesta Tener una moto Así de única ¿Cuánto tiempo Lo lleva a ustedes A hacer tomando en cuenta Que tienen otros trabajos También, etcétera? Sí, hasta que tú has visto Tenemos un huevo de trabajo En este caso En esa moto Ya hablando Pues tenemos la moto en concreto El tiempo de trabajo Son veinte días hábiles En ese tipo de trabajo Ya depende de la complejidad Que el modelo traiga Se taza el tiempo ¿No? Pero en este caso Fueron veinte días hábiles Y trabajo de tres meses De medio año Entonces Sí, en realidad sí Sí, o sea Construir una moto Por ejemplo Hacer más locuras Traer cosas de afuera Un montón de cosas implica ¿No? Tomando en cuenta Que la Patagonia Ya es una moto predispuesta A estos cambios Sí, claro Te agiliza bastante ¿No? Hace una consulta Sobre algunas motos Que hemos visto similares Yo personalmente He tenido la oportunidad De trabajar con la marca B52 B52 Y que tengo una moto De B52 Que me tiene enamorado Pero que también Tienen un modelo Pero que también Tienen un modelo similar A la Patagonia Llamada Apolonia Y hemos visto un híbrido Llamada Apogonia O la Patalonia Pero es verdad Pero es verdad ¿Tú lo viste? No Hay una Apolonia Y viene con ciertos colores Y hay una Patagonia Que la han traído con los mismos colores Eso quiero aclarar Y a ver cuéntanos ¿De qué se trata ese híbrido? Yo puedo traerte la Y si Gustavo me estás viendo Anda sacándome Su día de importación Porque esa moto salió Incluso antes que salga Ese color Lo teníamos antes Que salga la otra moto Pues la Apolonia Esa es la que no se acuerda No, no Se me ha ido Esos colores ya venían antes Entonces trajimos cuatro Para ver qué tal se movía Después nos enteramos Que ya había salido una Y sacaron esa Apolonia Lo que sí quiero aclarar también Es que la gente como ve que se parecen Creen que son la misma moto Creen que es la misma fábrica Creen que es todo igual Y no es así Y he grabado ambas motos Las dos me parecen bien chéveres Pero creo que tú nos podrías dar Mayor detalle Sobre lo que trae la Patagonia Así como una persona también De B5-2 de Bulos Motors Nos podría contar los detalles Sobre la Apolonia Que también es una moto bien chévere Sería bueno hacer un video Tipo comparativo Con Andy y con alguien De B5-2 Y al final se me echan Claro, nos agarramos Nos destrabamos ahí en la pista No, hermano Es más que yo te planteé Bueno, nos planteamos un día Hablando de esa idea ¿No? ¿Por qué no hacemos un comparativo? De repente un usuario Que tenga su Apolonia Y traerla y hacerla correr ¿Cuál corre más? ¿Cuál tiene mejor maniobriguidad? No sé ¿X cosas? Entonces de coordinar Creo que se podría hacer Un buen video comparativo De alguien de B5-2 Tú de parte de Senda Y también un usuario de Apolonia Que diga que tal Como se sintió en la calle Y un usuario de Apolonia también Exacto Y con el fin de que El mismo público Ya tenga una mejor idea De repente Al momento de comprar Ya quiero Apolonia O quiero esto Ya se sacan una idea mejor Y de acuerdo a su presupuesto Ya escogen cuál de las dos Quieren comprar Pero bueno, hasta acá llega este video No sé si quieres agregar algo más Luis ¿Dónde te pueden encontrar? Claro Sí, gente Síganos en las redes En Instagram En Facebook En Youtube Como IronRiders Cualquier cosa nos consultan Vamos para ayudarlos Estamos en Avenida Nicolás Sayón 4671 Pueden encontrar más distribuidores Si que estás lejos En provincia En la página web de Senda www.senda.com Hay una pestaña que dice Distribuidores Le dan click Y ahí van a encontrar Todos los distribuidores A nivel nacional Para comprar contado, crédito Estamos también en las tiendas Del gallo más gallo Estamos en Efe La Curazao, Motocop Así que estamos por todos lados En la sopa Hasta en la sopa Nos van a encontrar Así que ya saben Yo, Stun con Anthony Ya la gente ya conoce a Anthony Avila Es más Hay un video donde Anthony Le saque el ancho a esta moto Ah, que se la llevó al Morro Solar La subió al Morro Solar La bajó Ha hecho Enduro con esta moto Ha hecho Enduro Me dijo Cholo, préstamela Porque quiero saber Que tal se ve ahí en ciudad Ya, Cholo Pero no vayas a hacer caballo No haces esas vainas Porque la moto es tremenda Al otro día Al otro día Veo que estaba en un cerro Lo más alto El Morro Solar Tomándose fotos con la moto La había subido Yo había bajado La moto se porta bien Después tenía fotos Haciendo caballo Haciendo de todo Todo, todo, todo Le dije Que no haga Luis Parece Luis En parte es bueno Porque ve Este Lleva la moto al límite Y ve que responde Entonces es mejor Y de ahí es más Un par de amigos de Anthony Fueron a la tienda Vieron todo lo que hizo Y dijo Oye, Cholo, dame esa moto Yo quiero esa moto Entonces, por las curas Claro, si te hace facturar Que haga lo que quiera con la moto Bueno gente, eso sería todo Por ahora entonces Con esta moto Si ustedes tienen alguna otra duda O si creen que nos faltó Algún tema que tocar Nos pasan Un comentario Por el inbox e Instagram O un comentario En el video de YouTube O se pueden comunicar directamente Con Iron Raiders Para hacer alguna consulta Sobre esta moto Y si quieren encontrar La Patagonia De fábrica O esta misma Que ven acá Pueden ir a la tienda principal de Senda O estar atento A sus redes sociales Para ver en donde van a estar Haciendo test drive Para probar esta moto La Patagonia La Calais de Andy Que la pueden botar Todo lo que quieran Y todas las demás motos Que trae Senda Así que cualquier cosa Estamos en contacto gente Y nos vemos en las pistas Saludos Y nos vemos en las pistas